¡Suscríbete al canal! 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 Para las Mamias Juárez Todos los Mamias Martínez Oye, que sabor Oye, que sabor Baila cosas Parece conejo Mira como baila Como la cosa Ahí Es muy sabor La cumbia de los pinitos Vamos a bailar Con la gente de Paseo y Jersey Es amor Esta noche Está presente Que se ponga O con el triunfador Azteca dice Ya reportándose Oye Dice Que bonita cumbia Que chula melodía El sabor Que pasen Ritmo Y el Brooklyn Toda la gente de Brooklyn Y el pequeño Alguien dice Vamos a bailar El sabor De la familia De la familia Domínguez Allá pues Ritmo Este es el cachito Que me gusta Vamos a bailar Sabroso Venga el acordeón Acordeón Oye Vamos a bailar Los pinitos es para usar Vamos a bailar Los pinitos es para anunciar Que bonita rola Vamos a bailar Los pinitos es para gozar Que bonito baila Vamos a bailar Acá está el mundo Los pinitos es para anunciar Los pinitos es para anunciar Parece chupa Que ya lo está bailando Si señor Venga Venga el sabor Que bonita rola Que chuna melodía No le vale No le vale Semana música Último cachito de eso Hasta ahí nada más Que bonito baila Que bonito baila Los pinitos es para anunciar Pero que sabor Ayúdame Hoy se fue Y solo me dejó Te importó Más el material Que arreglar Nuestra relación Mis hijos preguntan por ti Que ellos se quieren decir Nunca lograrás olvidarte Siempre te amaré Y siempre Así se llama Estar esperándote Siempre te amaré Este grupo no fue Sonan esos cueros Son los palitos Pero que sabor Con carranito El sonido es bastante Que hayan mucho Saludos para publicitar Es el pollo Para publicitar Es el chapuco Los disfrutantes del sabor Baila 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 ¡Gracias! 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 ¡Para Jose Dominguez! ¡Ahí en el cielo! ¡Toda la familia Domínguez! Toda la familia Domínguez ¿Dónde está Miguelito? ¡Várense a Miguelito! ¡Quiero decirte! ¡Gracias todo para mí! ¡Quiero voces! ¡Lo disfrutes! Hoy que la familia Jiménez, familia Martínez, familia Juárez, pero que sabón. Te importó más lo material que arreglar esa relación. Mis hijos preguntan por ti, y no sé qué decir. Nunca lograré olvidarte, siempre te amaré, y siempre me sé. Esta mano ha sonido Pegaso. Pero qué sabor. Sonido Mr. Dragón. Bueno, que llores, que llores de acordeón. Una exclusiva más. Feliz Dante Mayor. Matilde García. Comunicidad de Chambuco. Con Carlos Giles. Todos los hipacantes del sabato. Comunicidad de Chambuco. Estás escuchando. Eswiąz. Llevo a misa, el número ya se va. No necesito nada más De Jona Tantín Y tus princesas De Nancy León Y el de Marguela Mi carnalito El camino importante El que pasa en historia Y el de Marguela Y el de Marguela Y el de Marguela La gente de San Solomino Qué. Bueno, pues tayual unnecessario Se quedó antomina para Más abajo Yo Yo